Como nadie te ha conocido, dime quién te quiere Pa' ponerlo en el toro, pa' mostrarte que yo soy tuyo De la costilla me canto a tu nombre Que lo que tienes no me hace, que no me mate y no sé por qué Métrame si está cojito, se quito que no se ve Porque tú, 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 con el seta Tú, tú, no vas a comerte toda la cojita Tú, no vas a comerte toda la cojita Si está cojito, te ves tan rica esa cojita Si está cojito, hace que la nota nunca se Métrame si está cojito, te ves tan rica esa cojita Si está cojito, te ves tan rica esa cojita Si está cojito, te ves tan rica esa cojita Si está cojito, te ves tan rica esa cojita Si está cojito, te ves tan rica esa cojita Si está cojito, te ves tan rica esa cojita Si está cojito, te ves tan rica esa cojita Si está cojito, te ves tan rica esa cojita Si está cojito, hace que la nota nunca se Sojita, te ves tan rica esa cojita En cada uno, en cada uno Puedo presentarte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Que estás pasando en una discoteca, carros y diamantes Entonces puede que pases sencillamente No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza para la gente como abanico Yo no tengo para darte ni un beso Pero así puedo darte ni besos Para sacarte yo tengo un poquito de alegría Y bailarte la hija Yo no me entiendo para darte la maña Pero si te lo hiciste en la playa Es un poco lo que yo no tengo orgullo Que me ayude lo que yo no tengo no Es que no me ayude la hija Y pondrumpir con la mía Lo que yo no tengo Ya que comiense Lo que yo no tengo que agarar